¡Sus amigos! ¡Sus amigos! Lo que tenemos en esta noche Pero para comenzar con el segmento favorito de todos ustedes La novela de esta noche Queremos pedirle al público que no quiera estar en la novela Los que quieran abandonar inmediatamente el estudio Porque están escapados, se supone que no estén aquí Se supone que estén trabajando Se supone que estén O quizás están con la persona que no debe estar Con la persona equivocada El momento de salir del estudio es ahora Habiendo dicho eso Comenzamos con la novela donde usted es el protagonista Dice Se titula El coro del amor En un coro Había una cantante rusa sumamente talentosa Ella es Victoria Raspajoff Ella tenía una relación amorosa Con el director del coro Se llama Vladimir Malov Pero Vladimir Engañaba Victoria Con la cantante tenor Con la británica Lucy Williamson La única que sabe la verdad Es la maquillista del coro Doña Matilde Lucy Ahí está Doña Matilde Lucy Trata de que saquen a Victoria del coro Y le prepara una trampa con su amiga La soprano Mónica Ahí tenemos a Mónica Ya van a unos compinches El dúo Vernáculo El de la camisa azul es Juni Y el de la negra es Toma Uno es Berra Y el otro lo que escoja Y los llama para que la voten del coro La acusan de robar y votan a Victoria Pero el dueño del teatro Don Pedro Don Pedro muere Y le deja el teatro a Victoria Ahora ella es la dueña del teatro Y se va a vengar ¿Qué pasará dentro del coro del amor? Aquí están los protagonistas de la noche Bueno, yo voy a conocer inmediatamente al jurado de hoy Aquí tenemos a la Inca Inca Saludos Inca Qué lindo, gracias Don Rey Mico Estoy bien contenta de estar aquí, de verdad Y estoy bien feliz con mi té hoy ¿Quién está tomando té hoy? Té, sí, marca Giendes Té Giendes Té Giendes Qué bien, qué bien Yo estoy bien entonadita y yo espero que todo el mundo aquí esté bien entonadito también Muy bien, estoy bien contenta Vamos a ver si hoy por fin le gustan los participantes A ver si me gustan, a ver A ver si le gustan Aquí tenemos al Giendón Él es Good Bunny Ya tú sabes Don Rey Mico Yo estoy bien feliz Porque el nuevo conejismo Se está multiplicando por todos lados Los conejos Estamos en todos lados ¿Dónde están mis conejitos? Somos copia del conejo original El Bad Bunny Bad Bunny es calle Good Bunny es cera ¿Cómo entiendes? Mire Bad Bunny ¡Chambea! Ya tú sabes, mira Para que usted vea que estamos en todos lados Don Rey Mico Yo traje un par de conejitos ¿En serio? Yo traje un par de conejitos Este es mi amigo Happy Bunny Happy Bunny ¿Dónde está? Ahí sí, Happy Bunny Ahí está Happy Bunny También tengo a Sad Bunny ¿A Sad Bunny? ¿Dónde se encuentra? Y para que usted vea Que estamos en todos lados Trasje hasta el Easter Bunny Easter Bunny Con nosotros en la casa Ahí lo tenemos Lo teníamos hasta perreando ¿Cómo perrea usted? ¿Él ahí cómo perrea? ¿Cómo menea esa colita? Don Rey Mico Estamos pompiando mis conejitos ¿Dónde están mis conejitos? Activado Es como menea la colita Y mira todo el polvo que está levantando Porque ese traje lleva 25 años en los almacenes de Telemundo Adelante Fernando Adraves Saludos Saludos Don Rey Mico Qué emoción verlo Como siempre De verdad Para mí usted es más grande Que si contaran Todos los drones chinitas Que hay en este país No llegan Ni un poquito Al lado suyo Don Rey Mico Muchas gracias Le envío un abrazo Como no se lo puedo dar Me lo voy a dar yo mismo Gracias Quiero enviarle Un abrazo Ese hermoso Público Pero como no se lo puedo dar A todos Me lo voy a dar yo mismo Para todos ustedes Un besito Y quiero decirle algo Al conejito de Easter ¿A cuál de todos? A este Que es ahí El conejito de Easter A ese pichón de conejo A ese Cuando quieras Me avisas Para que busques El huevito que te escondí Bueno Vamos y mañana Vente Con los participantes Desde México Llega Giseli Adelante Yo voy a vente Junto al charral Que está con nosotros Que ya no caben las ropas Bueno Giseli ¿De dónde? ¿De qué parte de México viene? De Culiacán Culiacán Ella viene de Culiacán Ella viene de Culiacán Ella viene de Culiacán Creo que viene de Culiacán ¿Es cierto? Y con esa pavela Que usted tiene ¿Usted piensa que podrá cantar? Claro que sí Muy bien Ahora ella está concentrada ¿A qué se dedica en Culiacán? Una tienda de pollo ahí Una tienda Una tienda de pollo ahí Bien ¿Y cómo le va a la tienda de pollo ahí? Ah, lo más bien Ya, ya Bueno pues entonces Directamente de la tienda de pollo por ahí Que le va a lo más bien Y desde Culiacán Tenemos a Giseli Que nos viene a cantar Como la flor Como la flor De la mexicana Se le da ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Ey, güey! Que tienes Un nuevo amor ¡Oh, muy bien! Sin embargo Te deseo Lo mejor Si en mi Mi ciudad Tal vez Amor ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! Yo ahora estaba escuchando Lo más bien Hace tiempo No participaba alguien Con una voz Que entró entonada Vamos a ver lo que nos dice la Inca Va de por aquí Inca, adelante De verdad Que en un mundo perfecto Tú tendrías la voz perfecta Pero Estamos en el mundo real Y cantas espantoso ¿Cómo vas a decir eso, Inca? Canta espantoso Mira Está la calle A Calle B Y calle C Hazle honor a esa calle Por favor, cállate De verdad que No me gusta Y para ti Tengo el té Marca B Vete Porque canta muy feo, nena ¿Cómo vas a decir? No me gusta, no me gusta No me gusta Espantoso Yo la encontré bien Cupónico Usted tiene que decir No Yo no sé cómo explicarte Porque en verdad Tu voz Me ha dejado sin palabras Así que ¿En serio Cupónico? ¿Usted tiene que decir eso? Lo felicito que tengo que decir Qué bien Pero lo felicito Porque ya los dientes No se le caen Tiene dientes nuevos Ya no se le caen Muy bien Lo felicito Adelante Fernando Adrede Sabe de esta situación Mira Don Rey Mirko De verdad Yo sé que acaba de llegar El verano Porque esa niña Es un sol De verdad que sí Has calentado este estudio Con tu voz Te lo voy a decir lentamente Para que me entiendas Para mí tú eres Maravillosa Te envío un abrazo Como otro poder Me lo voy a decir yo mismo Para ti un besito volador Y cuando quieras Me puedes invitar A tu tiendita de pollo Que tú das de Lara Y yo te como la pechuga Muchas gracias Fernando Por favor Señores De charral Vamos ahora Directamente Desde México Llega Betsy Adelante Con Betsy Oiga Selota Que estamos en verano Y todo el mundo viene Con la ropa de verano Betsy ¿Cómo se encuentra usted? Todo bien Gracias a Dios Muy bien ¿De qué parte de México Nos acompaña? Yucatán De Yucatán Cerca de allá De Membrillo De Catalán Muy bien ¿Y a qué se dedica allá? Vendo Arepas Vende arepas Arepita O sea Arepas de Venezuela Las vende en Yucatán México Sí, parecido Es muy parecida Es muy parecida Sí, es muy parecida Ella vende La arepa que vende allá No es la misma Exacto ¿Y qué nos vienes a cantar? Vengo a cantar Una salsita ¿De Víctor Manuel? Sí, es correcto El mexicano Víctor Manuel Sí Adelante Adelante Ya tú ves Como el destino impacable No perdona Y por todos los caminos Siempre me vas a encontrar Con las manos extendidas ¿Siguió? ¿Siguió? Está bien hasta ahí Que se metió al good bunny acá Vamos a ver Cómo Yo no sé La verdad es que Vamos a ver Sí Vásele para acá Sí Inmediatamente Dígame Acá está bien Bravo Bravo Sí De verdad Que bravo Porque tú sabes Que un gran cantante Nace una vez en un siglo Qué desgracia que no eres tú Por favor ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? Una desgracia Uy, espantoso Mira, tú asustaste hasta Hasta los elefantitos A los duendes Espantoso De verdad Cuca Gómez No me gusta Cuca Gómez Sí, sí No me gusta A ver, Cupani Ayúdame aquí Tú cantas mal Tengo una coreografía Para momentos así Que mis colegas jueces Me ayuden Porque es verdad Que tú cantas feo Feo Malo Malo Feo Feo Malo Malo Ya Mira, de verdad Tu nombre es Betty, ¿verdad? Betsy Betsy Debería llamarte Oxígeno Porque tú le has dado oxígeno A esta competencia De verdad que sí Te lo voy a decir lentamente Mi amor Para que tú me entiendas Para mí tú eres Fabulosa Te daré un abrazo Como otro puede dar Me lo voy a decir yo mismo Para ti mi amor Un besito volador Y cuando Y cuando estés en tu negocio No te olvides de mí Para comerte la arepa Muy bien Ahora vamos Por aplauso Por aplauso Aplauso a los participantes Y hoy Hoy Quiero que estén pendientes Porque tenemos un gran premio Podemos ir al premio Señor director Antes Para que vean El que gane Se lleva este Tremendo auto Cero millas El dron De mil dólares Incluido El modelo No está incluido No pudieron haber hecho El tiro más cerrado Que no se viera El caballero Bueno eso Gracias Luis Bueno Aplauso Para Giseli Aplauso Para Bersi Vamos a tener que dar El primer lugar A Giseli Se lleva el auto Y Bersi Se lleva el dron Por mil dólares Ganaron ¡Felicidad a la caravana! ¡Y báil, 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 báil! ¡Hice así! Ganó, ganó ¡Qué bueno que ganó! ¡Con dos rey y con dos! ¡Bueno que ganó! ¡Uh! ¡Adelante!